si quieres aprender a cómo instalar minecraft o sin pagar nada quédate en este vídeo las aplicaciones que vamos a usar son files y google si no tienes google puedes usar chrome bueno lo primero que tienes que hacer es meterte a google a ver y tienes que buscar minecraft 1.18 para descargar ahí y tienen que buscar alguna página tienen que buscar páginas yo voy a ir a esta y ahora lo tienen que instalar vamos a ver aquí es el de para instalar tal vez a ustedes les aparezca otra cosa aquí y les va a aparecer es posible que el archivo sea dañino o sea dice que puede dañar nuestro celular pero eso no va a pasar le tienen que dar a descargar de todos modos y ya se va a estar instalando voy a hacer un corte bueno aquí ya se va a instalar a ver ya ya se instaló ahora se tienen que ir a files 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 de google le tienen que dar a descargas y le tienen que dar al juego aquí les va a aparecer le dan ahí al juego y les va a aparecer esto luego les va a aparecer esto y ahora tienen que darle a instalar ya instalar y ya se va a estar instalando y ya se va a estar instalando a ver ya se está instalando a ver ya se está instalando vamos más rápido vamos más rápido ya y les va a aparecer esto ahora van a tener que ir a sus aplicaciones a ver y creo que ya les va a aparecer si no desaparece se van a play store buscan el juego minecraft y ya les va a aparecer y ya les va a tener el minecraft miren les aparece que ya lo tienen y aquí ya lo van a tener bueno bueno si te ha gustado el vídeo dale like y dime si te funcionó adiós ya se me cierro te va a aparecer y ya se va a aparecer ya se va a aparecer